Bienvenidos a otra nueva guía más de Fortnite Esta vez será como completar los desafíos de Deadpool de la semana 4 Y para eso nos iremos a la sección de pase de batalla Le damos al ventilador Y veremos cuáles son los siguientes desafíos a cumplir para obtener las katanas Ok, ahí se encuentran las katanas de Deadpool La primera la encontraríamos justamente aquí La segunda la encontraríamos en la sección de bóveda de mejora Está ahí aquí Katana, ya van dos Y regresaremos para ver que ya hemos completado los desafíos O el primer desafío Ya está, el segundo sería Inflige daño a estructuras de los oponentes Estos daños son de 10.000 Una vez completados los 10.000 de daño Ya obtendremos las katanas de Deadpool Las reclamamos Volveremos para revisar los desafíos que ya hemos completado Bajamos Y ya estarían los dos desafíos de la semana 4 Con eso concluyo el video ¡Gracias! ¡Gracias!